Hola, yo soy Ale Ferrer para Paréntesis.com y hoy te voy a presentar la cámara Samsung ST65 Tiene un diseño realmente compacto y ligero, la puedes sostener con una mano sin que te peso se te vaya a caer Está disponible en cuatro colores diferentes, esta es roja y también la puedes encontrar en gris, negro o azul pastel Tiene unos detalles cromados que le hacen lucir elegante, en la parte de enfrente está el lente de 14.2 megapíxeles que tiene un zoom de 5 aumentos con lo que puedes hacer acercamientos en conciertos o para capturar paisajes desde lejos También graba video en alta definición a 720 píxeles, lo único malo es que no tiene salida HDMI para que puedas ver las creaciones con la mejor definición en un televisor HD Aquí también está el flash y un círculo que enciende cuando activas el temporizador En la parte de arriba está el interruptor, el disparador y una perilla para hacer zoom que es muy cómoda para que hagas acercamientos mientras encuadras la toma Atrás está la pantalla de 2.7 pulgadas que en lo personal la siento un poco chica para ver las creaciones que ya has capturado, sobre todo los videos Desde el botón de mode puedes escoger los diferentes tipos de escena como nocturno, retrato, niños, entre otros Y también cambiará el modo de video Si presionas el de función puedes elegir el tamaño de la foto, la calidad, el ISO, el balance de blancos, entre otras características Aunque es más fácil con el botón de Smart ya que detecta automáticamente el tipo de escena que vas a capturar y ajusta las funciones Regresamos al botón de función Otras herramientas que encontrarás aquí es el disparador automático cuando la persona sonríe El detector de rostros o la que captura dos fotografías cuando alguien cerró los ojos También desde aquí puedes elegir un filtro de color o uno artístico para capturar imágenes creativas La rueda de navegación sirve para navegar por los archivos Aunque cuando vas a tomar la foto cada eje se convierte en un botón dedicado Por ejemplo hacia arriba te muestra la información de las fotos Hacia abajo es el de activar el macro por si vas a tomar una foto desde muy cerca Hacia la izquierda es el temporizador Y hacia la derecha el que activa o desactiva el flash Ya que tienes las creaciones puedes verlas presionando este botón Una ventaja es que puedes editarlas desde la cámara Por ejemplo puedes cambiar el tamaño, rotarlas, ajustar el brillo, quitar los ojos rojos, etc. La autonomía de la batería depende de cuántas veces veas las fotos y los videos Dispone de un modo de apagado automático para cuando la dejas utilizar Esto es en 1, 3, 5 o 10 minutos y te recomiendo que la actives para que la pila te dure por más tiempo Recomiendo esta cámara a los jóvenes que están buscando un equipo muy ligero Que puedan llevar a todas partes para tomar fotos y video Este captura fotos a grandes escalas y graba video en alta definición Yo soy Ale Ferrer y este fue un vistazo a la Samsung ST65 ¡Gracias! ¡Gracias!